¡Hola! ¡Yo soy Ani! ¡Hola! ¡Soy Ernesto! ¡Hola a todos! Hoy vamos a revisar a los insectos y curiosidades de los insectos. ¡Buena información! Este es el material para el video de los insectos. Este es parte del material que vamos a utilizar. Agujas de disección, pinzas, pipetas pastel, portas y cubre objetos, cajas de petri. Preparaciones, el microscopio para computadora, el microscopio óptico y el estéreo. Y la cámara del microscopio. También ahorita enseñaremos las muestras. ¡Ecole! Aquí estamos viendo un tipo de flor de una planta que le dicen pata de vaca. ¡Vaca! ¡Chivo! ¡Oh! La flor se puede ver aquí un poquito. Tiene un poquito de flor. Tiene cinco pétalos. Tiene cinco pétalos. Y tiene sus estambres. Y la cámara no lo quiere enfocar. Esta es una planta que viene de Hawái. Por eso es que también tiene estos colores tan exóticos y tan bonitos. Si nos damos cuenta, este tiene sus estambres y su pistilo muy muy por de fuera. Entonces lo más seguro es que uno de sus polinizadores no sean a insectos muy chiquitos. Debe ser algo grande. Cada vez es un escarabajo o algo así. ¡Ajá! Como escarabajos. Lo otro es que también tiene un montón de parásitos. ¡Pobrecita planta! A ver si le alcanza a ver la cámara. Ok. Ahí donde tiene Ernesto su mano. Son un montón de parásitos. Son como escarabajitos. Los vamos a revisar un poco más en el video de insectos. Algunas de las muestras vamos a utilizar una araña, una catarina, algunos pulgones. Bueno, aquí tenemos a Perejila. Es una araña que encontramos debajo de una piedra. Las arañas tienen como característica tener ocho patas, que son las grandes que se ven aquí. Eso que se está viendo en el video es su cabeza. Las dos esferas grandes y las dos chiquitas que se ven hacia adelante son ojos de la araña. No se alcanza en seguir, pero espero que tenga otros tantos ojos por ahí. Al menos un par extra. Hacia adelante se ve, abajo de los ojos se ven unas especies de patitas chiquitas y otras más gordas hacia donde se ve como plateado. Esos son palpos. Y son las estructuras con las que come. Es como si tuviera... Como bracitos para comer, como manitas pequeñitas para comer. Y la estructura que va más en medio son dos estructuras grandes donde suelen tener los colmillos. Bueno, un símil de los colmillos nuestros, pero que son las estructuras con las que agarran a sus presas. Y cuando inyectan veneno lo hacen a través de esas estructuras. Entonces mastican la presa con sus palpitos, que son como sus manitas, se la van acercando y se la van comiendo. Eso que se ve ahí es el tórax, el cefalotórax. Porque está unida la cabeza con el tórax en una sola estructura. Es esa esfera grande que se ve ahí. Las dos esferas negras son los ojitos. Y eso es el abdomen. Si se fijan tiene muchos pelitos pequeñitos. Es de otro color. Y las patas, si se fijan también, están saliendo del cefalotórax. No de la colita, no del abdomen. Ahí donde tiene los pelos, bueno, si se fijan también las patas, tienen varios pelos. Estos pelos le sirven a la araña para sentir. Entonces a través de los pelos ellos pueden sentir, por ejemplo, la vibración, el aire, la temperatura. O que se mueven cosas a través, por ejemplo, de sus telarañas. Lo hacen a través de las vellosidades y de sus patas. Así que son como estructuras sensoriales. Como si tuvieran múltiples dedos a lo largo de sus patas. Así de sensibles son. En el abdomen tienen, bueno, en el abdomen y en el cefalotórax tienen sus órganos, ¿no? Su estómago, su intestino, todo lo que necesitan para vivir. Su cerebro, que tienen cerebro, por supuesto. Ahí estamos viendo cómo se empieza a mover, cómo se ven sus patitas. Y todas sus vellosidades. Si se fijan, tienen una especie de articulación en las patas. Como nosotros tenemos codos y rodillas, ellos también tienen articulaciones. Y toda su estructura está hecha de una cosa que le llaman quitina. Que es una proteína. Una proteína es una molécula, es una cosa que constituye cosas vivas como nuestro pelo. Así ellos están constituidos en esa parte que es como un esqueleto externo de una proteína que se llama quitina. Sí, o sea, el cabello no es la misma proteína, solo es un ejemplo. Y si se fijan, tienen patrones de manchas. O sea, sus patas tienen como bandeado. El abdomen tiene como manchitas en forma específica. La cabeza también tiene como manchas específicas de diferentes formas. que pueden ayudar a distinguir algunas especies. Por ejemplo, las especies venenosas. La viuda negra suele tener unas manchas rojas en el abdomen, en la parte de arriba del abdomen. Si se dan cuenta, en cada una de sus patitas tienen más de una rodilla. Aquí hay una, y aquí en este pegado hay otra. A diferencia de nosotros, ellos por eso también tienen tanta rapidez. Y hay en ocasiones que todos estos vellitos que les comentó Ernesto son urticantes. Entonces hay algunos que son más sensibles que otros. Y entonces apenas si tocan a la araña, apenas la tocan y tienen irritaciones o reacciones alérgicas. Hay unos que incluso se ponen muy muy mal. Sí, hay especies, por ejemplo, de tarántulas. Que justo lo que hacen es tallar las patas en el abdomen. Y sueltan los vellitos, los sueltan volando para alejar depredadores. Aquí se ve su rodillita. Toda peluda. Y más hacia arriba, ¿no? Ajá, y más hacia arriba se ve la otra rodillita. Igual de peluda. Y más hacia el hombro. Sí, más abajo el hombro. Esta es una cochinilla. Están más emparentadas con los cangrejos que con otros insectos. Ahí estamos viendo sus dos antenitas. Y su espaldita. Si se dan cuenta, utiliza las antenas para darse cuenta de que hay enfrente. Porque la visión de los insectos no es muy buena. Entonces utilizan sus antenitas para saber si hay algo enfrente. Si los están atacando. Y también como decía Ernesto de las arañas. Para saber si está húmedo o si alguien está soltando feromonas. Por lo general, las hembras son las que son aún más grandotas de tamaño. Miren, ahí podemos ver la parte de arriba. Nuestra cochinilla es un poco tímida. No huyas. Ahí está. Esta es la parte de atrás de la cochinilla. Si nos damos cuenta, está dividida en muchos, muchos segmentos. Entonces tiene muchas, muchas cinturas. Por la parte de abajo, se puede ver que cada uno de estos cinturoncitos tiene un par de patas. En el mar existen también animales que les llaman cochinillas marinas. Y son muy similares a estas. Solo que esas viven debajo del agua. Ahorita a ver si logramos enfocarle mejor en su caparazón. Tienen como hoyitos. A ver... Tienen como pequeñas depresiones. Por ahí es donde respiran también ellas. Miren, miren, miren. Miren, miren. Miren, miren. Sus patitas también tienen pelitos. Pero no tiene tantos como los grandes. Ahora sí podemos ver que cada uno de los segmentos tiene un par de patitas. Miren, ahí está moviendo la boquita. Esa cosita negra es su boquita. Y se alcanza a ver los dos ojitos. Sí, ahí se ven los dos ojitos. Son como dos puntitos. Son dos puntitos negros. Ya estamos viendo la boquita. Está agarrándose de una maderita. Y las vellosidades también, ¿no? Como en la arena. Este también tiene bastantes vellosidades. Y más aún cuando son chiquitos. Porque necesitan estar más atentos a todo lo que les rodea. Porque son muy pequeños y no pueden defenderse. ¡Ay, mira su boquita! Es como si trajera un chuponcito ahí. A ver, veamos a los demás. Ah, mira. Se está enredando como si fuese un armadillo. Eso también lo utilizan para poder escapar. Aunque tiene encima. Está aún más desgastado. Y tiene más pigmentaciones. Porque esta es de edad más avanzada que las otras dos que vimos. Incluso se le ve... Ahí sí se notan un poquito pequeños puntitos encima de... Lo que es el caparacho. Muy, muy pequeños. Como si fueran poros. Exacto, ahí se notan. Por ahí es por donde respira. Por donde percibe aromas. En vez de los vellitos, también por esos orificios. Bueno, dejémoslas descansar tantito. Pasemos con nuestro siguiente participante. Ok, esta es la tercera concursante que no quería presentarse. Es una catarina. Ajá, se llaman catarinas o mariquitas. Podemos ver la característica. Una de las características es este caparazoncito rojo. Que son una cobertura para sus alas. Porque vuelan. Esas dos manchitas que vemos al frente no son sus ojos. Eso es para despistar a los depredadores. Sus ojitos en realidad están más al frente. Hacia donde están las antenitas. Sobresalen, ¿no? Como dos esferas negras grandes. Ajá. Y sus patas. Ahorita a ver si se da la vuelta. Eso que está haciendo ahorita es limpiarse. Se está frotando entre sus patas para poder quitarse los excesos de tierra. U otras cosas que ella sienta que le están molestando. En las puntitas de la patita se ven dos como pelitos. Estas son uñitas que él utiliza. Ah, ¿vieron? Ahí desplegó un poquito para abrir las alas. Como está en tímida, ya vimos que está intentando escapar. Después de esto van a ser liberados todos. Los animales y participantes. Hay que recordar que cuando agarras a un animal, más bien hay que tratar de no agarrar insectos porque los estresas y muchas veces pueden morir. Y lo otro es que no medimos nuestras fuerzas y hay veces que los podemos apretar más de lo debido y terminan sufriendo los animalitos. Así que no hay necesidad de estar tocándolos. Por eso es que estamos haciendo este tipo de videos. Para que se den cuenta de todo lo que hay. Y utilizando los microscopios podemos darnos cuenta de muchas cosas que la verdad es que con el ojo humano no nos podemos percibir. Eso que vimos por ahorita era el estómago de nuestra Catarina. Y se ve de dónde salen todas las patitas. Ok, la participante ya no quiere que veamos bajo su faldita. Bueno, las Catarinas son aún más activas que todos los otros animales que vimos porque estas se encargan de estar volando de flor en flor, de estar comiendo. Por eso es que ella siempre se está moviendo, a diferencia de las arañas. Se mueven para defenderse o para huir. Pero de ahí en fuera están bastante sedentarias. Y lo otro importante es que las Catarinas comen pulgones. Que esas son plagas de plantas que pueden ser útiles para el hombre, para comer y así. Entonces no hay que matar Catarinas porque las Catarinas se comen plagas que nos hacen daño. También las arañas, por ejemplo, tejen telarañas y se comen a otros insectos. Por ejemplo, los mosquitos que si nos pican nos pueden causar enfermedades. Y por eso es importante también cuidarlos. O sea, no... Si no te hacen nada, tú no les hagas nada. Si viven en plantitas, tú déjalas ahí. No te van a decir nada. Ajá. Y si ves Catarina, mejor aún porque se comen a las plagas. Bueno, y si no saben qué es un pulgón. Esto. Son pulgones. Por lo general los vemos en las plantas que son aromáticas. Como el orégano, el cilantro, el epazote. Son estos como bichitos. En realidad se encargan de estarse comiendo a la planta. Por eso son tan especiales las Catarinas. Porque llegan y se comen a estos bichos. Son como pequeños y divertidos vampiros. Porque lo que hacen es morder la planta. Y chuparle lo que le decimos sabia. Y entonces van lastimando a la planta. La planta se va enfermando y eventualmente puede morir. Y lo otro es que se reproducen muy, muy, muy rápido. Así como están comiendo, están soltando huevecillos. Que estos vuelven a eclosionar y nuevamente. Vuelven a comer y a soltar huevecillos. Maduran muy rápido. Y si nos damos cuenta tienen como una forma como de pulga. Por eso le dicen pulgón. Porque es como una pulga pero más chiquita. Y además esto es lo que se come la Catarina. Ajá. Es el platillo fuerte. Una cosa que se distingue es. La Catarina tiene una especie de parte más lisita y brillosa roja. Que cubre sus alas. El pulgón no tiene eso. Esto que el rojita que vemos aquí. En realidad es su abdomen. Ajá. Lo que veíamos en la araña que era una bola grande. Aquí tenemos el abdomen del pulgón. Y se le distingue claramente la cabeza. ¿No? Pero este no tiene la coracita extra de la Catarina. Y como ya vimos no se mueven tan rápido ni tan seguido. Por eso es que también la Catarina se acerca fácilmente y se los come. Aquí alrededor se pueden ver varios de los cadáveres de sus amigos. Así que la Catarina tuvo muy buen festín antes de esta. Bueno aquí tenemos uno de los especímenes que pudimos obtener del charco. Esto es una cucaracha chiquita. Podemos distinguir sus antenas del lado derecho. Saliendo por enfrente de los ojos o al lado de los ojos. Sus ojos son más grandes que lo que habíamos visto con las arañas. Se parecen más a los ojos de las Catarinas. Que eran grandes y negros. Estos también tienen alas. Están plegadas sobre la espalda como la Catarina. Pero el cuerpo es más alargado. Por eso se ven las alas así. Las alas las distingues porque tienen como venitas. Como si fueran una trama sobre las alas. Como si cuando ves una hoja a contraluz del sol. O sea ves una hoja y ves que cosa se ve a través de la hoja. De una planta se ven así también como venas. Y son parte de las alitas. También podemos ver las alas. Digo las patas. Donde se alcanzan a distinguir algunos de los pelos que ya vimos en el microscopio. Estos pelos son similares a los que vimos en la pata de la mosca. Nada más que aquí solo se ven los largos. Pues porque estamos en uno de los micros estéreos. Y ese acuérdense que no puede ver tan cerca como el otro. Podemos ver que las alas son un color un poco más oscuro. Y que lleva una estructura sobre los ojos probablemente para protección. También alcanzamos a ver en la punta de las patitas que están adelante cerca de la cabeza. Alcanzamos a ver que tiene dos puntas chiquitas. Esas son o funcionan a manera de uñas para sostenerse en algunas superficies. Así es como se sostiene Spider-Man diciendo. Y a ver vamos a pausar para acercarlo un poco más a ver que se puede ver. Aquí podemos ver entonces un detalle de las patitas. Se ven los pelitos que ya hemos mencionado sensoriales. Bueno para sentir. Y ahí se ven un poco las garritas de la punta de la pata. Vemos un poco más con detalle las alas. Y un poco más de cerca los ojos. Ahorita trataremos de poner a este en un porta. Y lo vamos a tratar de ver en el microscopio otro en el grande para ver que tal se ve de cerca. Aquí estamos viendo la parte de abajo del cucarachita. Se le ven sus seis patas que es lo que caracteriza a los insectos tener seis patas. Y se ven las antenitas, la cabeza con sus dos ojos grandes. Si se fijan se alcanza a ver su abdomen que es eso que está segmentado atrás. Segmentado es que tiene divisiones. Si ven se ve que tiene una visión grande, luego una más chiquita, luego una más chiquita. Así hasta llegaron a la colita donde tiene dos puntos. Bueno dos espinas, pues dos picos. Entonces eso es el abdomen. Y lo demás hacia adelante se le llama, como ya dijimos con los otros casos, cefalotórax. Porque pega el tórax que es nuestro tronco y su cabeza, ¿no? O sea, es como que tuvieran sin cuello la cabeza pegada al torso, bueno al tronco del cuerpo. Y por eso cefalotórax. Aquí tenemos el segundo ejemplar de los que pudimos encontrar. Es un escarabajo chiquito, negro. Esta es la parte de abajo. Se alcanzan a extinguir un poco las patas. Se ve que es mucho más velludo que la cucaracha. Si se fijan, tiene muchas más vellosidades en todo el cuerpo. Se alcanzan a distinguir, no tanto como en el otro micro. También podemos ver su tórax y su cefalotórax y su abdomen. Con divisiones, segmentado como en el otro caso. Y se ven sus ojos un poco más rojizos arriba. Lo voy a tratar de voltear, a ver si se deja. Así se ve del otro lado, o sea, si lo vemos desde arriba. Se ve las estructuras como en la mariquita que cubren las alas. Abajo se ven un poquito las alitas a la izquierda. Todas las vellosidades que cubren su exoesqueleto o caparazón que tiene. Y se ve que tiene manchitas como bandas grises que sobresalen de, o que resaltan más bien de su cuerpo que es color negrito negrito. Bueno, este es el otro ejemplar que les habíamos enseñado que estaba sobre la pata de chivo. Que es una plantita que tiene unas flores que vamos a ver en el de las flores. Es un vídeo próximo. Aquí podemos ver que este no se parece, por ejemplo, a lo que ya hemos visto. Que eran ni arañas, ni mosca, ni cucaracha, ni la mariquita. O sea, este tiene una forma diferente. Lo que se ve hoy, lo que se ve gris con espinas es su abdomen. Este tiene más bien el cuerpo como de mosca. O sea, las patas están más bien asociadas solo al cefalotórax. Tiene su cabecita que es lo que se ve más a la izquierda. Lo naranjita es su ojo. Ahorita que lo veamos con más aumento se va a ver más bonito porque es como translúcido. Estos son grises, esa cobertura gris parece que son un tipo de vellosidad. Y lo más probable es que sean parásitos y que se estuvieran empezando a comer a la planta. Estamos viendo ahorita lo que es una patita de mosca. Aclaro, no tienen que estar agarrando los bichos de preferencia porque suelen estar sucios. Algunos pueden irritarlos o pueden tener algún tipo de alergia. Así que para evitar complicaciones ustedes no los toquen. Por eso nosotros estamos presentándoles las muestras y enseñándoles detallitos que deberían de ver. Por ejemplo, ahí Ernesto le está cambiando de color. Y a ver si se puede acercar más. Como vemos las patas de las moscas están bastante velluditas. A ver, estamos enfocando. Estamos pasando ahorita al aumento de 40x. Miren, ahora estamos viendo más de cerca en dónde estaba unida esta pata al cuerpo de la mosca. Ah, también cabe resaltar que no le arrancamos la pata estando viva la mosca, eh. Era una mosca muerta. Y miren, incluso hasta aquí se notan todavía muchos, muchos vellitos. Y esas bolitas que ven ahí son parásitos que tenía. ¿Ven por qué no tenemos que estar agarrando a los bichos muertos? Recordemos que estos vellitos sirven para que ellos sientan o perciban aromas de cosas. Cuando encuentran una pareja que les gusta, este aroma es la que les hace ese click. Miren, ahí se pueden ver como en cada base de vellito se encuentra como un circulito. En este caparazón que tienen por fuera, lo que sería hecho de cutícula o otras cosas que tienden a ser lo rígido. Se les hacen estos pequeños canalitos, como verruguitas. Y eso es para poder salir justamente todos estos pelitos. Miren, aquí sí se nota bastante bien que son pelitos. No es uno, uno. Ah, y como ven también tienen un montón de pequitas. Bueno, y restos de cosas que... Esas manchitas que se ven como si fueran tierritas o burbujitas. Son restos de lo que había comido la pobre. A ver... Ah, miren, y son de diferentes tamaños. Ya vieron que hay unos vellitos más chiquitos y otros más largos. En efecto, unos son para detectar movimiento de alguien más. Otros son para detectar aromas. Y otros más son para sentir cosas hormonales. Miren, estos están aún más tupidos porque como es la zona de la pata la que está más en contacto con la tierra, es la que tiene que estar más preparada, más sensible para poder sentir lo que es. Hagan de cuenta que esto es la yema del dedo de la mosca. Y como tiene muchísimos pelos para tratar de sentir mejor, como decían. O sea, es la parte que debe estar muy sensible para identificar la comida, la superficie. Si se fijan estos vellos en las bases se ve... Cuando jugamos un poco con el enfoque se ve como un poco la estructura por debajo de la cutícula. Bueno, del esqueletito. Y ahí, esas estructuras que se ven ahí son para sentir. Deben de estar conectadas con su sistema nervioso, o sea, con su cerebro. Para que pueda la pata decirle al cerebro, aquí hay comida, espérate, y entonces ya empieza a comer donde está parándose. O aquí no hay que pararse, aquí hay agua o cosas así para poder huir. Nosotros en las yemas de los dedos también tenemos muchas terminaciones. O sea, tenemos el equivalente a estos pelos, pero es nuestra piel. Nuestra piel es muy sensible a la temperatura, los cambios de presión o al dolor para saber dónde ponernos y dónde no, o qué agarrar y qué no, etc. Bueno, aquí estamos viendo muchísimos más restos de lo que era su comida. Y si se pueden ver en la base, unas cosas opaquitas, que es justamente de donde están haciendo este vellito. Miren, ahí se notan algunos círculos grandes, vacíos, y algunos vellos rotos que son de los que fue perdiendo cuando se hizo el proceso de fijarlo en un portaobjetos y en un cubreobjetos para hacerlo una preparación. Una preparación es un organismo que fue fijado o pegado con resinas o con barnices para que pueda perdurar. Lo equivalente a lo que sería el ámbar para algunos fósiles. Han visto que el ámbar luego puede englobar algunos organismos y se quedan ahí petrificados por mucho, mucho tiempo. Y esto evita que se pudren, por eso es que hacemos la preparación para que podamos verla no solo hoy, sino en muchos años y pueda durar. Miren, y no es solo un vellito, tiene muchísimos. Y como vemos, estaba bastante sucia esta patita. A diferencia de nosotros, ellos no necesitan depilación. Nunca acabarían. Les conviene estar velludo. Supongo que eso es atractivo en una mosca. Lo que estamos viendo ahorita es un cachito de la cucaracha que ayer les había mostrado Ernesto. Exacto. Si recuerdan nuestro anterior video, vimos microorganismos. Pero como no había lluvia, entonces no había gran cosa realmente que ver. Pero aquí, como la cucaracha ya lleva bastantes días muerta, y en el agüita, miren quién se la está comiendo. Justamente. Bueno, ahorita quiero enfocar Ernesto. ¡Ay, Dios! Miren la pata, miren la pata. Esas bolitas blancas son parásitos que tenía la cucarachita. Protozo. Exacto. Se lo están comiendo todo. Similar a lo que pasa en el mar, cuando las ballenas mueren, se van hasta el fondo, hasta el fondo, y entonces los pececitos que viven justo en el fondo, donde ya casi no llega la luz, donde ya está oscurito y frío, empiezan a comerse a este organismo tan grande. Es su única fuente de alimentación para algunos. Y en este caso, sucede lo mismo. Si se dan cuenta, están poco a poco empezando a quitar cachitos y comiéndoselo. A pesar de que tienen una coraza encima, ellos son capaces de morderlo y quitarlo. Imagínense estar agarrando uno de estos, comerse alguno de estos. Miren, y están por todos lados. Este es un poquito del abdomen de la cucaracha, y se la están comiendo entera. Y andan bastante felices. Si nos damos cuenta, son muchos. Hay grandes, hay chiquitos. Y vean, estas que son bolitas que están como pegadas, en efecto, son como lo equivalente en humanos, son como cuando tienes piojitos. Bueno, esta cucaracha tuvo buena vida. Se ve que les gusta mucho, como sabe. Si da como cosita estarle viendo todos los bichitos que ahorita ya se lo están comiendo. Y todos los vellitos que tiene, imagínense cuando le habían visto los vellitos así a una cucaracha. O a un insecto. ¿Quién iba a creer que estaban en realidad bastante peludos? Esto es una de las antenas de la cúcara. En todas y cada uno de los vellitos de la cucarachita, tenemos bichos que se lo están comiendo. Si se dan cuenta, eso que parece espuma justo hasta el principio, es parte de su musculatura que se le salió. Porque seguramente se rompió un cacho de antena. Mira, entonces las antenitas también están llenas de vellitos. ¿Y por qué creen? Justamente porque con las antenas se han dado cuenta que van sintiendo todo. Que van chocando las antenas con todos lados. Así se dan cuenta de que hay enfrente de ellos. A ver si ahorita podemos ver los ojos o un poco más la cabeza. Ay, miren, esa es su cabecita bien velludita. Literal, estamos viendo los piojitos a la cucarachita. Como es muy grueso, bueno, esta zona de la cabeza, la luz que estamos proyectando desde la parte de abajo no alcanza a traspasarlo. Por eso es que es más fácil distinguir. Por ejemplo, las antenas podemos ver un bandeado amarillo. Que esa es la zona más delgada por donde está pasando la luz. Por eso lo vemos de color amarillo. Las zonas más oscuras son en donde seguramente hay músculos o hay tejido. Y por eso está chocando la luz y lo vemos más oscuro. Pero sí, vean, en todos lados se lo están comiendo. A ver si podemos subirlo un poquito porque ahorita estamos viéndolo a 10x. A ver si podemos un poquito más para ver qué forma tienen estos bichitos protosuarios que se lo están comiendo. Son similares a los que habíamos visto en la sesión pasada. Si se dan cuenta, debe haber un círculo más o menos grande que es un núcleo. Que es justamente ahí en donde le está mandando órdenes al cuerpo para que se mueva, para que coma. Les digo, es lo equivalente a nuestro cerebro. Ay, se mueven mucho. Lindo, ¿no? Sí, todo esto es cacho de la antena. Y esa como espuma que estamos viendo en ocasiones. Son partes donde seguramente se apachurró mucho y se está rompiendo la antena. Por eso se están saliendo, pues, los músculos en realidad. Aquí lo que estamos viendo es el insecto que ya les había mostrado Ernesto. El que encontramos justo parasitando a la planta. Que también tenía hongos, que también tenía otras plantas que lo estaban parasitando. Si nos damos cuenta, aquí se ve muchísimo más oscuro. Y ya les habíamos dicho un poco por qué. Al ser un organismo que está parasitando a otro. Tiene su cutícula aún más gruesa. Porque se tiene que defender de los pájaros. Defender de incluso su misma especie. Por eso es que la tiene más reforzada. Es como lo que vimos con las amibas testadas. En vez de hacer su casita, este lo que hizo es ponerse más, más duro. Y si vemos, está más peluchoso incluso que la cucaracha. Justamente para poder defenderse y poder sobrevivir. En el otro micro, ¿se acuerdan que vimos cómo estaba como artillado? Tenía la panza, el abdomen. Y tenía unas super espinotas gruesas, gruesas que se veían. Estas son las espinas. Si se acuerdan, la parte encima del animal estaba cubierta como de una vellosidad que le daba un color blanquecino. Aquí se pueden ver las vellosidades. Si se fijan, cuando lo vimos en el otro micro se veían espinas. Y aquí se ven las espinas, pero se ven los pelos que están cubriendo la superficie. Ahorita lo estamos viendo en el objetivo más, más pequeño, que es el de 4X. Vamos a pasarlo al de 10. A ver si pueden ver un poquito mejor cómo están las espinas igual todas peludas. Estos insectos que son parásitos se mueven muy, muy poquito. También para que no sean percibidos por los depredadores. Si no, inmediatamente alguien vería a un bichito que está caminando y va a intentar comérselo. Miren, ahí se están viendo todas estas vellosidades. Si se acuerdan cómo eran la base de los pelos de la mosca, que solo eran como pelos como los nuestros ensartados en la piel. Y si se fijan, estos tienen como si fuera un conito en la base del pelo. Se puede ver ahí a la izquierda. En esos conitos, que quiere decir que eso es lo que está engrosando más la piel del organismo, su concha, su exesqueleto. Ahí se ve un poco en morado, si se fijan. Donde está la base de la espina, se ve una cosa como morada. Eso es esa base del pelo que está engrosando más la cutícula, el exesqueleto del animal. A ver si se ve en 40. ¿Se imaginan si tuviéramos los humanos un pelo así? Ahorita pasamos ya al objetivo de 40, que es el siguiente aumento. Y aquí está lo que les comentaba Ernesto, de dónde están naciendo los vellos. Que son aún mucho más prominentes que los otros insectos que estuvimos viendo. Y esa apariencia de chinito es lo que le da el tono grisáceo y la textura que veíamos en el otro microscopio. Que se veía como si fuera mucho pelo, 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 pelo. Aquí se está viendo oscuro porque la luz no alcanza a pasar. Pero igual porque está reforzado y porque tiene muchas cosas para hacerse duro. Muchas gracias a todos los que pudieron vernos en esta ocasión. Esperamos poderles contar con su presencia en el siguiente video que se va a tratar sobre crecimiento de hongos y otras cosas. También les dejamos un link en la descripción del video donde pueden inscribirse para que se pueda llevar un registro de las personas que van viendo el video. Para la Secretaría de Cultura, muchas gracias. No olviden suscribirse, compartir el video, dejarle like y cualquier comentario lo pueden dejar en la cajita de los comentarios. O mandarnos un correo a la dirección que está también en la descripción. Gracias. Adiós.